Bienvenidos nuevamente a estudiar con nosotros Bienvenidos a nuestra nueva serie de clases Tango de Buenos Aires Junto a Georgina Vargas y Oscar Mandagarán Tus maestros de tangos El latido de los corazones comienza a vibrar Vamos a enseñarte todos nuestros secretos, todos nuestros códigos Tiene que estar permanentemente, siempre en tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!